¿Qué haces aquí? Lárgate Lárgate, no me toques Me va a asco Por favor, escúchame ¿No te parece suficiente Lo que me hiciste? Hice una tontería, está bien Eso fue todo ¿Una tontería? ¿Eso crees que fue? Lo que hiciste se llama violación ¡Violación! Y eso merece que te refundan En la cárcel Andrea, déjame explicarte, por favor Por favor ¿Qué quieres? ¡Muérate! ¡Eres una bestia! ¡Muérate! ¡Muérate! Me quites tus cuchillas Mándose encima ¡Vuelto! Quiero que te tranquilices, por favor Y me escuches Quiero que te cases conmigo Lo que hiciste se llama violación ¡Violación! Y eso merece que te refundan En la cárcel Andrea, déjame Déjame explicarte, por favor Por favor ¿Qué quieres? ¡Muérate! 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 Me quites tus cuchillas manos Vencitas ¡Vuelto a ver! Quiero que te tranquilices, por favor Y me escuches Quiero que te cases conmigo ¿Esto qué más estás diciendo? Quiero que te cases conmigo ¿Por quién me tomas? ¿Eh? ¿Crees que me vas a comprar Conmigo con un chunche de bicicleta? ¡No quiero nada tuyo! ¡No quiero nada tuyo! ¡Sentojes! Te lo suplico, acéptalo Es la prueba de que te amo Por favor, acéptalo ¿De que me amas? ¿Me estás diciendo que me amas? Después de que te portaste peor que un perro ¿Cómo no me dices que me amas? ¡No quiero que te amo! ¡No quiero que te amo! Andrea ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Está bien, te suéltame! ¡Te voy a soltar, pero escúchame! ¡Escúchame! Prométeme que me vas a escuchar ¿Eh? Tranquilízame, por favor Tranquilízame Me alegro Por favor, escúchame, Andrea ¡Táqui! ¡Púdrete! 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 CC por Antarctica Films Argentina